Bueno, yo creo que en este momento lo que es muy importante es tener la idea muy clara, otra tener un benchmark muy claro de qué te quieres dedicar y asegurarte la financiación. Una, que la financiación nunca sea bancaria, porque en estos momentos tendrías serios problemas y no es capaz de atender a tus deudas. La segunda, tener un plan de negocio y un plan estratégico muy, muy, muy sensato para la situación actual que estamos viviendo y hacer un buen análisis antes de lanzarte a la aventura, porque la demanda está cada vez más estrecha y la oferta sigue siendo la misma. Una, porque no tienes que escuchar a nadie diciéndote lo que tienes que hacer por las mañanas. Entonces, te organizas tu tiempo como tú consideras y eres dueño de tus propias ideas, con lo que al final, si tienes las cosas claras, es algo muy positivo. Pues al final no tienes ni todo el capital humano que te gustaría tener, ni todos los medios materiales que te gustaría, ni toda la capacidad financiera que posiblemente te gustaría tener para el desarrollo de la idea. El concepto que viene desarrollando Tumoroland o Lulapalooza o Coachera son tres grandes conceptos que en España todavía no se han desarrollado, pero lo que realmente marca la diferencia no es tanto el nivel o calidad del cártel, sino la producción que se viene desarrollando y el concepto que se desarrolla dentro del evento. Puede ser Klaxton Buri, que ese es el que a mí me gusta personalmente, Tumoroland y Coachera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!